Soy Luis Guillermo de Estocoso, Secretario Departamental de la Gobernación de Potosí. La Secretaría va manejando tres unidades, que es una de las unidades de agua y saneamiento básico, la unidad de gestión ambiental y la unidad de cuencas. Dentro de los proyectos que manejamos dentro de lo que es la unidad UNASVA, es uno de los proyectos de la construcción del sistema de agua potable de Tupisa, aducción Estarca. Este proyecto tiene un costo total de 107.760.000 bolivianos, de los cuales la Gobernación tiene una contraparte de 42 millones de bolivianos, que equivale a un 40% del presupuesto total. A la fecha, el proyecto se encuentra en ejecución, tiene un porcentaje de avance físico de 65% de ejecución y un porcentaje de ejecución financiera del 70%. Comentarles que este proyecto se ha paralizado por este problema que hemos pasado durante este tiempo de cuarentena, pero nuevamente se están reiniciando todas las actividades que la empresa ha ingresado con su equipo y está empezando ya a iniciar sus actividades dentro del municipio, que es Tupisa. Eso es lo que podría informarles respecto a este proyecto. Gracias.